La calle, la incondicional Presten mucha atención señores, porque el sol de México ha regresado y qué manera de hacerlo Desde el pasado mes de marzo, el cantante no había posteado ni una sola foto en sus redes oficiales y de manera casi inesperada, publicó una foto un tanto rejuvenecida y es que el cantante está como el vino lo que ha causado todo tipo de revuelo por parte de sus seguidores la emoción y expectativas entre todo su público No sé ustedes, pero a mí me late que Luismi se trae algo entre manos La fotografía, que denota profesionalismo, parece sacada del baúl de los recuerdos pues no coincide con el look que el cantante mostró en las imágenes recientemente filtradas donde aparece en compañía de un grupo de hermosas mujeres Puro colágeno Sin embargo, el intérprete de la incondicional nos deja ansiosos y a la vez consternados por lo que esta sencilla acción podría dejar abierta a la puerta la posibilidad de que vuelva a los escenarios ya que fue en 2017 la última vez que Luis Miguel lanzó música nueva Por otro lado, podría ser la muestra de la felicidad que brota por sus poros pues el canal Chisme No Like asegura que nuestro sol de México sostiene una relación sentimental con Paloma Cuevas ex pareja del torero Enrique Pons, amigo de Luis Miguel con quien el cantante se le ha visto muy románticos en lo que sería una cita en la capital del país europeo y es que de acuerdo con varias publicaciones por diferentes medios de información el cantante estaría saliendo en plan romántico con la ex esposa del torero matador Enrique Pons el detalle es un tanto peculiar dado que Paloma y Enrique son padrinos de Miguel Gallego uno de los hijos que Luis Miguel procreó al lado de Araceli Arámbula por lo que ahora el cantante de por debajo de la mesa estaría de romance con quien es su comadre lo que empezó como simples especulaciones ahora toma más fuerza pues hay pruebas que sostienen la versión de los hechos ¿Acaso Luis Miguel ya se comprometió oficialmente con Paloma Cuevas? y nosotros ni nos enteramos Sea cual sea la razón por la que subió la foto esperemos esto marque el inicio de un nuevo capítulo en su vida ya sea en su carrera profesional o relación personal ¿Y ustedes qué opinan de la foto? ¿Creen que nos esté anunciando algo? ¿Acaso hay algo detrás de esa publicación? Sea cual sea tu opinión déjala acá abajo que nosotros te leemos ¿Sabías que en New York a Marcos le declaró la guerra a Cintia Clitbo? y se le fue como fiera con tal de defender a su hombre Si te lo perdiste te lo dejo en este video Oye, ¿y tú qué opinas de todo esto? Nos encanta leerte, síguenos para recibir más noticias exclusivas No olvides ver nuestro próximo contenido porque en el siguiente video estará el comentario más liqueado Bye